Cronómetros en cero, señoras y señores, ha iniciado este encuentro deportivo en su segunda parte Amabillo del Férico, el conjunto del American Club La Blanque Azul La salida que corresponde ahora al conjunto del Internacional Opopo Parabana Esquierda Vamos a ver, ahí está el número 11 que se va a proyectar al ataque Sigue, pasa de uno, pasa de dos, buena jugada individual No pasó el peligro, insiste ahora en salida representativo del American Club La Blanque Azul Cuidado que viene ahí, la va a cambiar por derecha Quiere sacar el centro, la pelota del área Nadie pudo llegar a conectar ahí, el centro rasante Era muy buena jugada del conjunto del American Club Sin embargo, el Férico que se pierde al saque de costado Será servicio de lateral Allí está el jugador con el resultado número 5 Que la afectó rápidamente, era el jugador Abiel Calla Lateral, nuevamente ahí está, se va a posicionar Calla De manos que corresponde a favor del representativo del Internacional Opopa La juega ahora al medio, ahí está el número 6 que se va a proyectar nuevamente el ataque La cambia por izquierda, buena jugada individual Y se viene a la contra, no más cuidado Que ahí está, ya pasó la línea de la media cancha Va a sacar el centro, la pelota del área El arquero deja el rebote Y llegó por túnel el jugador Zapata Para despejar la redonda Al servicio de tiro de esquina Que favorece, no, finalmente va a hacer saque de costado Lateral, atención Nuevamente ahí, la pelota en campo Al contrario, con golpe de cabeza Llegaba ahí para despejar el Férico del jugador Chávez Sin embargo, nuevamente, la vuelve a recuperar La pelota a ras de campo Sale rápidamente el equipo del American Club La Blanquia Azul Pone bien el cuerpo de la humanidad Allí, el muchacho, el número 11 Finalmente, vamos a ver No lo tenemos en la animación, me parece Anco, no debe ser Anco en la número 11 Que salía muy bien esa acción de juego Cuidado que se durmió ahora Se viene el equipo del American Club La Blanquia Azul Mal el control Recupera ahora el ataque Se viene, cuidado Bien ahí en el fondo Se define el conjunto del American Club Va a tener que retroceder ahora el Férico Al sector de la media cancha Por derecha, ya está ahí el jugador Anco Recupera con todo No, no va a llegar Se exigió demasiado Era el jugador con la dorsal número 9 Jordi Cuevas Saque de costado rápidamente Ahora por derecha Que se viene el ataque al conjunto De la Internacional UPA Dejó el rebote No pasa el peligro Insiste Y el Férico Que la recupera nuevamente El conjunto de la Internacional UPA Allí está el medio El número 6 Que no lo tenemos en la planilla Sin embargo Se viene por izquierda Atención, cuidado Aquí la juega en corte Para su compañero Se defiende el conjunto De la American Club La Blanquia Azul Insiste ahora De larga distancia El disparo Apareció de gran manera Allí el guardameta Tomás Cota Para despejar El esférico al tiro de esquina Va a ser córner Y ahí está el número 11 Va a ser Junior Ranco Para efectuar este servicio De tiro a esquina Como que se asoma También la lluvia Esperemos que no pueda darse Va a ser córner Atento Ahí está Anco La juega más atrás ahora Para su compañero El número 10 La devolución para Anco Se viene Anco Con ese centro Ahora sale Perfecto oportuno La salida del jugador Jordi Cuegas Recupera rápidamente El conjunto De la American Club La Blanquia Azul Allí está el número 12 Que no la puede interceptar La pelota Se viene Anco Que la cambia Ahora por izquierda Ataca el conjunto De la Internacional UPA UPA Y la pelota Que se pierde fuera Del terreno Juego Al servicio De costado Saque lateral Tres minutos ya De este encuentro deportivo Seguimos con el marcador Uno por cero A favor del equipo Del Internacional UPA UPA Ahí estaba La redonda Que se pierde ahora Fuera del terreno Juego Vamos a ver Es saque de meta Va a ser saque de meta Vamos a ver Qué es lo que dice El árbitro Perfecto Será saque De esquina A ver qué es lo que dice El árbitro Saque de meta Finalmente No sé Qué es lo que va a determinar El árbitro Ahí va a haber Una modificación Ha ingresado el número 10 En el conjunto Del Internacional UPA UPA Cuando había una mano Allí Clarísima Y va a ser tiro libre Que corresponde A favor del representativo Del Internacional UPA UPA Estamos arribando Al minuto 4 De este seguro tiempo 1 por 0 El marcador La juega rápidamente La rico Que la acabe de perder No es el número 10 Finalmente Ahí está La pelota en el área Cuidado Hay dos jugadores Con la dorsal Número 10 En el conjunto Del Internacional UPA Ahora sale Vamos a ver Presiona con todo Recupera el equipo La American Club La Blanca Azul Ahí está Jordi Cuevas Muy largo El control para Cuevas Que llega de esta manera Para rechazar el esférico Al saque de costado Saque lateral Ahí está El número 5 Finalmente Es el jugador Calla Le afectó rápidamente Para su compañero Atención Cuidado Ahora si la pelota Ha salido fuera Del terreno El segundo juego Será servicio De costado Lateral En salida Que corresponde A favor del conjunto Del American Club La Blanca Azul Esto es la Liga 7 El torneo De menores Que se lleva aquí En la ciudad de los vientos De Juliaca En la cancha deportiva Peters Club Nuevamente ahora El toque Muy malo La recupera Jordi Cuevas Se viene Cuevas Sigue Cuevas Ahí está Cuevas Pasa de una Perfecta la jugada De Cuevas Que se viene ese centro La pelota que queda Picando ahí Cerca de la área Cuidado Disparo Gran jugada Individual Para la bala izquierda De Cuevas Sacó ese centro Finalmente Ahí le pegaron No más Muy cerca El esférico Terminó pasado Para la valla Que defiende Guardamete El conjunto De la Internacional Lupa Upa Que ahora Sale jugando El conjunto De la Internacional Recupera Oportuna Allí Era el jugador Huanca Cae al piso Huanca Sin fracción Clarísima Y es tiro libre Se anima El equipo Del American Club La Blanca Azul Quiere el empate Quedó muy sentido En esa acción De juego Huanca Y el árbitro Ha determinado El tiro libre Vamos a ver Señoras y señores Aquí puede llegar El empate En la igualdad Vamos a ver Quien va a ser el hombre Que va a efectuar Este servicio De tiro libre Van a ir dos hombres A la barrera Atención La orden El árbitro Toma distancia Le va a pegar Pasó por encima Nomás De la portería Que defiende allí El guardameta Del conjunto De la Internacional Lupa Upa Va a ser salida Desde el fondo La juega ahora Vamos a ver Por la banda derecha La pelota Que ya superó La línea De la media cancha Y se viene Cuevas El toque Para su compañero Atento Cuidado La buena Jugada individual Sale el arquero Y el remate Ahora a larga distancia Está cerca Del empate En cualquier momento Puede llegar El primero A favor Del representativo Del American Club La blanque azul Va a tener que salir Ahora el número 10 Hay duplicidad De numeración En este conjunto De la Internacional Upa Que se viene ahora Para la banda izquierda La pelota al medio Rechaza la defensa No se complica ahí Cuidado Que va a venir el disparo Es la pelota Que queda picando En el área Sale el guardameta Oportuno Toma Cota Para despejar Recupera el conjunto De la Internacional Upa Ahí está Que se va al ataque Cuidado Que rechaza El eférico Insiste nuevamente Ahora Más atrás Va a salir el arquero Para despejar la pelota Acampa contrario El número 4 Llegaba de esta manera No puede interceptar la pelota Va a luchar Cuevas A todo hasta el final Sale ahora El conjunto Del American Club La Blanque Azul Partido que se hace Un poco impreciso Vamos a ver ahora Al ataque El conjunto Del Internacional Sale la defensa En el fondo No pasa el peligro Cuidado Que va a venir Y al disparo Eso pasó muy cerca Estuvo el segundo allí Muy buena jugada Que protagonizó En esa última acción El representativo Del Internacional Upa Upa Será servicio De saque de meta Ocho minutos ya De este segundo tiempo Seguimos con el marcador Igual O parcial Por 1 a 0 A favor del representativo De la Internacional Upa Upa Recupera ahora Rápidamente Otra vez el ataque Que se viene El conjunto De la Internacional Había falta Dice el árbitro Era el número 6 No lo tenemos aquí En la planilla En la relación Que nos entregaron Una pena Pero bueno Vamos a ver Ahí está Sale este el fondo El conjunto Es la blanca azul El número 28 Llegaba de esta manera Vamos a ver A Ventura Sin embargo Da recupera rápidamente El equipo De la Internacional Upa Ahí está el número 10 La juega No va a llegar Finalmente Su compañero Será saque De costado Lateral Que favorece Al conjunto De la Internacional Upa Mala la ejecución De ese servicio De costado 9 minutos Este segundo tiempo Sigue el marcador 1 por 0 A favor del equipo Del Upa Upa Esta es la categoría Sub 12 La pelota ahora Que la ha recuperado En el fondo Salía Calla De esta manera Rechaza con todo Se defiende el equipo Del American Club La Blanca Azul Y ahora se va a proyectar El ataque Con golpe de cabeza Y la calla Sin embargo Sale la defensa El conjunto De la Blanca Azul Largo el envío Y el esférico Que se pierde Fuera del terreno Juego Al servicio de meta Y nosotros agradecemos A León Sports Ropa Deportiva Auspiciador Oficial De este campeonato La Liga 7 Y también a William Alberto Hermitaño González Organizador De este hermoso Sertamen Cuidado Se anden peligrosas Atención Cuidado Que se viene el conjunto Del American Club Del American Club La Blanca Azul Oportuna El cierre Se cruzó Perfecto En esa jugada Porque se venía Con mucho peligro Quiere llegar ahí El empate Vamos a ver Si se lo proponen Los muchachos Del conjunto Del American Club Si la servicio De tiro Gira Toma distancia Atención A la pelota Que va quedando Muy atrás Allí Más Más ahí Pigado Era el hombre Que termina sacando La pelota Y ahora la contra Que se va a venir No más Era el jugador Con la dorsal Número 4 Era Quispe Y la pelota Que se pierde ahora Al saque De costado Saque lateral Insiste ahí El equipo Del internacional Upa Upa Y sale Ahí rápidamente El guardameta Desde el fondo En el representativo Del American Club La Blanca Azul Señoras y señores Como que se asoma La lluvia Esperemos que no pueda darse Vamos a ver ahora Recupera El jugador Con la dorsal Número 4 Es Quispe Va Quispe Cuidado Que cae al piso Del número 28 No hay nada Dice el árbitro Tiene que levantarse Quedó sentido allí Es el jugador Huanca Y ahora el ataque Se viene el número 7 Está solo Le cerraron Todo el espacio necesario Y ahora el ataque Se viene al conjunto Del internacional Upa Upa Va con todo el ataque Que queda solo Atención Cuidado Ahí está el disparo Gol 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 Del representativo Del internacional Huanca Ha llegado El segundo Tanto Y amplía la ventaja Hay un hombre sentido En el representativo Del número A ver Vamos a ver La numeración Correspondiente No quedó muy sentido Esa jugada Cuidado ahí El disparo A larga distancia Sale ahí Oportuna El guardameta Que la juega Ahora por derecha Para Quispe Cuidado Que la recupera Nuevamente Ahora el equipo Del American Club La Blanquia Azul Era el número 29 Era Luque Sin embargo Nuevamente La pelota En campo Del equipo Del American Club La Blanquia Azul Cuidado Que salía De esta manera Cuevas Y la pelota Que se pierde Finalmente Será Saque De costado No Es tiro libre Hasta el piso Tiene que jugar Había la falta Contra Cuevas Va a ser el encargado Ahí está Listo y perfilado Señoras y señores Tiro libre Que pertenece Al conjunto Del American Club La Blanquia Azul Quedó sentido Rodrigo En esa acción De juego Atención Cuidado Que se va a venir Allí Al ataque El conjunto Del American Cuidado El disparo El arquero Gol 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 De Jordi Cuevas Aparecía Con ese disparo Con complicidad Del guardameta Que se terminó Ahí introduciendo La pelota En su propia valla Se terminó Complicando Ha llegado El descuento Dos por uno El marcador Al minuto doce De este Segundo tiempo Aún todavía Resta un poco Al partido Y atento Cuidado Que la pelota En campo El conjunto La Internacional Va a llegar Con todo Ahora el número seis Está Rafael Rodrigo La pelota Largo nomás Que no va a llegar Con mucha comodidad Será servicio De costado Lateral Que pertenece Al conjunto El Internacional Upa Upa Atento Cuidado Que cubre El esférico Ahí estaba El número diez La pelota Sigue dentro El terreno Juego Cae al piso No Le empujó Y esto es falta Señor árbitro Clarísima La infracción Tiene que jugar rápido El conjunto Del American Club Si quiero Si lo quiere empatar Dos por uno El marcador Amarillo Ahí para el número diez Bien ahí el árbitro Clarísima la falta Y ahora Atención Ya va a recuperar Se va a retornar Al terreno De juego Quiro libre En salida Que favorece Al representativo Del American Club La Blanca y Azul Trece minutos ya Ahí está el envío La pelota La media cancha La recupera Y ahora Y se viene al ataque Conjunto De la Internacional La recupera Rápidamente Se apodera En salida La media cancha No Sale bien Aguiloso El número seis Será Rafael Rodrigo Y está pitando Para adentro La falta El árbitro Atención Señoras y señores Va a ser Tiro libre Frente al esférico Está allí El número Veintinueve Va a ser Luque Listo Posicionado La orden del árbitro Se viene Luque Le va a pegar El disparo Al arco Esto iba a ser Un golazo Pero sale Viene el guardameta Casi casi Llega el empate Se anima Está cerca El empate El conjunto Del American Club La Blanca y Azul La orden del árbitro Atención Cuidado El disparo El disparo Ahí está La juega Para Jordi Cuevas Se venía Cuevas Insiste Presiona Hasta el fondo El conjunto Del American Club La Blanca y Azul La recupera Ahora nuevamente Ahí está Luque El disparo Larga distancia Cuidado Con golpe de cabeza En el fondo La defensa Y ahora El ataque Rápidamente Se proyecta Con ese disparo Y esto será Saque de meta Con ese disparo Del número 10 Desde la media cancha Y el esférico Que pasó muy cerca Que defiende Allí su portería Guardameta Tomás Cota Ahí está La salida Guardameta Cota La pelota Sector De la media cancha Y señoras y señores Ha finalizado Este encuentro Deportivo Dos para el equipo Del Internacional UPA UPA Uno Pero el representativo Del American Club La Blanca y Azul Ha hecho un buen partido Este conjunto